Las dos que nos quedan, que son literalmente dos mierdas, y vamos a por su carro. No, 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 no. Vale, ya tenemos esto, y ahora vamos aquí. Imagino que será un papiro, quizá. Papiro, 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 papiro. ¡Olé! Lo sabía. Ahora sí, vamos a por el carro de Nehi. Con esa misión llegamos al 21. Bienvenida a Nebet, a la ciudad del futuro de Egipto. ¿Cuántas flechas todas? Tranquilos. A ver cómo os habéis enredado. ¡Otro sacrificio para la dama del terror! ¡Verder sangre por Astera! ¡Por la señora de la masacre! ¡Raldita! ¡Raldita, a tocado! ¡Dos, Joder! ¡Soy un mentiroso! ¡Y te estarán de menos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya no harán daño a nadie más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegría! Mira todo lo que has avanzado en mi ausencia. He encontrado algo dentro de la casa. Me produce curiosidad, pero también me horroriza. ¿Te importa mirar? A ver. Escavaba la estancia y encontré pinturas terribles en las paredes. Escrituras son viejas y no las entiendo, pero me dan mucho miedo. Son viejos, pero incompletos. Falta demasiado. Borrados por el tiempo y la arena. ¿Crees que será una maldición? Preguntaré por aquí. Vale. ¿Qué debo hacer? No sé si quiero dormir aquí. Estarás bien. ¿Deberías hablar con Ramesu? Conoce a todo el mundo y sabe todo lo que pasa en la ciudad. Seguro que lo sabe. Ramesu. A todo esto. A todo esto. Bienvenido, amigo. Esa cara adusta ya la conozco. ¿Tú vienes buscando una casa? No, yo... Tendrías una despejada en un pispás. ¡Basta! He visto unos escritos extraños en casa de Neji. No hay que preocuparse, amigo. Otros tres encontraron lo mismo, pero son signos demasiado viejos como para buscarles sentido. Hablaré con ellos. Haz lo que quieras, pero pierdes el tiempo. Bienvenido. Bienvenido sale todo. El sueño del gran Tajarca. Una nueva vida os espera en la gloriosa ciudad de Letópolis. Una ocasión de volver a empezar en una tierra de grandes oportunidades y aventuras. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Ramesu dice que encontraste jeroglíficos extraños en tu casa. Sí. Me parecieron bastante inquietantes. Y creo que también los ha encontrado más gente. ¿Puedo mirar? ¡Claro! Échales un vistazo. Parecen del mismo estilo. Quizás son parte del mismo mensaje. ¿Qué? Puedo preguntarte algo. Sí. ¿Qué? Neji encontró un símbolo extraño en su casa, como tú. ¿Me lo enseñas? Claro. Es nuevo, ¿no? Sería mono si no pareciese siempre que está a punto de llorar. Dile que he preguntado por él. Me llamo Nebefer. Más del mensaje. ¿Eres nuevo por aquí? Voy de paso, pero investigo un misterio. ¿Encontraste jeroglíficos extraños en tu casa? Como todos, ¿no? No me preocuparon mucho. ¿Por qué? ¿Significan algo? Aún no lo sé. ¿Puedo mirar? Pues claro que sí. Dime si debo preocuparme. Vale, aquí arriba. Otra parte del mensaje. Ese es todo el mensaje. Parece ser una visión profética. ¿Dónde está ese templo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Puedo hallar? Vale, ya tengo esto mejorado al máximo. ¡No todavía nada! ¡Eh, espera! ¡Eh, miren! ¡Hora de morir! ¡No puedes escapar! ¡Vamos, Zedu, por aquí! ¡Morirás por haber hecho eso! ¡Buenas noticias! ¡Vamos, Zedu! ¡Debería haberme puesto! ¡A luchar! ¡Me voy a destruir por esto! ¡Acabaré contigo! ¡Cuesta mucho esfuerzo convertirse en idiota de tu lado! ¡Vale! ¡Tobas por culo, corre! ¿Qué esperaban conseguir los sacerdotes en esa última ceremonia hace tanto? ¡Vamos, Zedu! ¿Esos hombres eran sacerdotes Wab? ¿Los mataron o eligieron para sí mismos este destino? Un antiguo brebaje, seco desde hace mucho. ¡Hm! Una oración. ¡Ah! La señora de la masacre. Entonces este templo estaba dedicado a Sehmet. Creía que Letópolis era el hogar de Horus. Letópolis se sacrificó a los dioses por los ancestros, para que el resto del Nilo perteneciera a los hombres. Los sacerdotes hicieron una invocación de protección a aquella ante la que el mal tiembla. Al beber el brebaje, dieron sus vidas y su ciudad a Sehmet. A sus ojos, el proyecto de Tajarca sería un sacrilegio. El viento se eleva y con él la arena. ¡Ah! Ah, Bayek. Me estoy acostumbrando a los símbolos. Debefer ha venido a comer. ¿Has averiguado algo? Sí, pero no creo que te vaya a gustar. ¡Oh, una maldición! ¡Lo sabía! No, no exactamente. Letópolis fue ofrecida a Sehmet a cambio del resto del Nilo. ¿Ofendimos a la señora de la masacre? Normal que sople la arena. Quiere recuperar su ciudad. ¿Son ciegos los oficiales? No puedo quedarme aquí. Quizás Nebefer se venga. ¿Y tú qué? Estoy solo de paso aquí. Me ayudaste cuando me hizo falta. Quizás volvamos a vernos en este mundo. Ojalá que sí, porque es un borachón de cuidado, tío. Ojalá que sí, porque es un borachón de cuidado. ¡Baba! ¡Ipuy! ¿Me podéis oír? ¿Qué ha pasado? ¡El túnel se ha hundido! ¡Baba e Ipuy están atrapados ahí! ¿Qué puedo hacer? ¿Podrás despejar el paso? Trataremos de sacarlos. ¡Ned, te lo ruego! ¡Son mis hermanos! Quédate aquí. Haré lo que pueda. Tendré que usar la fuerza para pasar. ¡Hola! ¿Estás herido? ¡Ah! ¡Me he torcido el tobillo! ¡Mi hermano Baba estaba algo más adentro cuando se hundió el túnel! ¡No sé si estará vivo! Te sacaré a ti. Y luego lo encontraré. ¡Cuidado! Me ha parecido escuchar un siseo cerca. ¡Suscríbete a ti. ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti. ¡Suscríbete a ti. ¡Suscríbete a ti! No sabía que había algo aquí. ¡Cabábamos en busca del río! Ese sitio será parte del viejo templo. ¿Necesitas ayuda para salir? Estoy bien. Iré con mis hermanos para descansar un poco. ¿Qué es este lugar? ¿Habla de los guardianes perdidos? ¿Vale? ¿La antigua biblioteca? ¡Hum! 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 Y ya está.